Buenas soy Kaiser MZN y esto es Encuesta Minicraft. Debido a los últimos cuelgues del juego Europe 1200, del cual es casi imposible jugar más de 10 minutos seguidos sin que pete o se joda, me he tomado la decisión de grabar vídeos sobre gameplays, tutoriales o lo que sea de Minicraft. Pero ¿Cómo? Esa es la gran pregunta y por ello he decidido crear esta encuesta de la cual aceptaré las respuestas por Twitter o por comentarios en el canal sobre qué voy a grabar primeramente en Minicraft o sobre Minicraft, mejor dicho. Y tenemos 6 opciones para que veáis que ya empezamos fuerte. 6 opciones ni más ni menos. Con que nada os voy a decir las opciones que tengo disponibles para ver cuál os apetece más y según vayan los votos grabaré una o grabaré otra. Bueno, opción 1. The aircraft, la he titulado así, que consistirá en hacer un let's play en modo hardcore. Ya sabéis que es el nuevo modo que actualizaron en la 1.0 en la cual está en la dificultad más difícil y si mueres, mueres para siempre, inevitablemente. Así que va a ser algo divertido si lo grabo porque yo suelo morir bastante. La segunda opción. Enseñar la máquina de hacer piedra. Un genio que saqué de internet para poder construir con piedra. Bueno, con cobblestone o como se diga. Que prefiero construir con eso que con piedra ya hecha. Tenemos la opción 3, que es enseñar el proyecto Monzoncraft, en el cual estamos intentando, bueno, estoy intentando construir una réplica del castillo de Monzon en Minecraft. Lo que aquí valdría un cubo por metro, más o menos. Es una tarea acojonantemente complicada porque, claro, hay que hacer también el cerro a mano. Y eso lleva su tiempo. Bueno, también tenemos la opción número 4, que seguro que será bastante popular, que es la de realizar un tutorial de Minecraft paso a paso, el día 1 para arriba, porque he visto mil tutoriales y sé lo que les falta a cada uno. Intentaré poner yo lo que le falta. Y luego tenemos la quinta opción. Y parece una tontería, pero tiene su gracia porque, por ejemplo, con los vampiros tendría el hándicap de que solo podría jugar de noche. O, por ejemplo, con los hombres lobos, cada vez que jugara de noche se me iría la olla. Tendría que atacar hasta los creepers y todo. Aunque imaginaros, la locura. Y no sé. Estas son las opciones. Tenéis 6. Voy a resumirlas otra vez. 1. DJCraft. 2. Máquina de hacer piedra, para mostraroslo. 3. El proyecto Mount Zonecraft. 4. El tutorial. 5. El mapa de Survival. El reto Survival. La serie Survival. Y 6. El jugar a Minecraft con personajes roleados. Así que nada, elegid bien, comentad y nada. Espero vuestras respuestas y a ver qué hacemos. Bueno, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!